¡Es aquí! ¡Es aquí! Este video contiene spoilers del manga. Según el propio Hajime Isayama, Sieg Jäger es el personaje más inteligente de toda Shingeki no Kyojin, con 11 puntos de inteligencia sobre 10, solamente igualado por Han Yesoe. Es muy posible que hayas comenzado odiando a Sieg, porque se nos presenta como una amenaza a los personajes que conocimos al principio. El titán bestia en este caso parte siendo un gran obstáculo entre Eren y el sótano de su padre, para luego convertirse en quien mató a casi toda la legión de reconocimiento, incluyendo a uno de los mejores personajes de la serie, Erwin Smith. Y esto inmediatamente lo hace antagonizar con el siempre amado Levi, por lo que sí, es posible que al principio no te gustara mucho. A pesar de eso, hay que decir que muchos se vieron sorprendidos con su historia de adoctrinamiento infantil, falta de cariño, rechazo y al final del día, desprecio por la vida humana. El propio Grisha Jäger termina por confesar que se equivocó con Sieg y admite que tendría que haber pasado mucho más tiempo jugando con él cuando era un niño. ¿Cuál fue el camino que llevó a Sieg a defender tan fuertemente la teoría de la no existencia, de la gran eutanasia, y cómo ésta se conecta con los pensamientos del filósofo alemán Arthur Schopenhauer? Ponte cómodo, porque vamos a iniciar un viaje de titanes, no natalismo y filosofía pesimista. Si agradeces este trabajo, dale un like a este video y suscríbete para continuar juntos. Comencemos. Para comprender la visión pesimista de Sieg sobre la existencia aldeana, tenemos que remontarnos a los mensajes contradictorios que sus padres y abuelos le entregaron durante su infancia. Sieg siempre fue pensado por Grisha y Daina como un proyecto para recuperar el orgullo aldeano y la libertad de su pueblo, no como un hijo. Por lo tanto, desde muy pequeño, lo acercaron a las historias aldeanas de prosperidad y felicidad, en la que la fundadora Ymir Fritz era vista como una diosa protectora, versión que contradecía totalmente los relatos oficiales de Marley, donde era retratada como un demonio. Sieg se esforzó verdaderamente por escuchar y por incorporar esos relatos. Sin embargo, su abuelo, asustado y traumatizado por la pérdida de su hija en manos de Marley, queriendo evitar más desgracias, le enseña a Sieg que lo mejor que puede hacer es convertirse en un aldeano funcional para Marley, evitarse problemas e intentar tener una vida tranquila, y para eso tenía que incorporar la historia oficial. Sieg no tiene para nada claro qué hacer, a quién escuchar, a quién hacerle caso, quién es una verdadera autoridad y quién no, prácticamente no tiene ningún amigo, por lo que no sabe cómo encajar en este cuadro de gente donde todos quieren tener la razón. Finalmente se decide por seguir a sus padres, pero al no obtener buenos resultados en las pruebas de guerreros, ellos optan por directamente dejar de prestarle atención y organizarse sin él en sus objetivos por devolverle el orgullo a Eldia. Sieg tiene entonces que lidiar con demasiadas cosas al mismo tiempo, no ser suficiente, no saber en qué creer, la ausencia de afecto de sus padres, que luego se convierte en ausencia física, no pertenecer a ningún grupo y, en definitiva, sentirse sumamente solo. Es aquí, en este punto, donde el filósofo alemán Arthur Schopenhauer haría una precisión preocupante sobre Sieg. Él diría que es un niño que no tiene un norte. Para Schopenhauer, la naturaleza es guiada por algo llamado la voluntad, o más específicamente, la voluntad de vivir. Sieg carece de este rasgo fundamental que lo hace proclive a su consecuencia, que es la falta de propósito. Sieg comienza poco a poco a albergar la sensación de que una vida de sufrimiento, como la suya, profundamente Eldiana, no es meritoria de existencia. Se asume a sí mismo como una decepción, cosa que de hecho le comenta a Tom Saber, y así concluye que como Eldiano, hubiese sido mejor nunca haber nacido. Sieg considera que el no nacimiento es una liberación que te salva de la carga de la existencia de ser Eldiano, y por lo tanto, eso luego lo va a querer extender a todos los Eldianos. Esta racionalización pesimista sigue evolucionando porque cae en cuenta de que el pueblo de Eldia ha sido perseguido por culpa de la maldición de los titanes, y más adelante, a pesar de tener un alto rango Eldiano en Marley, y el mismo ser un titán, se propone la meta de acabar con la descendencia Eldiana, estando dispuesto incluso a matar gente para conseguirlo. Para Sieg, el peso de ser Eldiano es para lo que Schopenhauer sería el peso de la carga de la existencia, algo en lo que estarían de acuerdo ambos, que sería bueno evitar. Schopenhauer señala que la voluntad por no morir de las personas siempre finaliza en sufrimiento. Primero, porque siempre terminamos por morir, evidentemente, y segundo, porque nunca podemos saciar nuestras necesidades de forma definitiva, lo que nos condena a seguir intentándolo hasta el último día. Sin importar cuánto comas, volverás a tener hambre. No importa cuánto bebas, volverás a tener sed. Da igual el esfuerzo que le pongas a esas tareas, simplemente son cántaros rotos. Las personas, para Schopenhauer, están destinadas a sus hábitos insaciables, tanto como los Eldianos, para Sieg, están destinados a la maldición de los titanes. Tanto el guerrero como el filósofo han identificado el mismo problema. La existencia no es deseable, pero ¿cuál es la solución? Los dos tienen una propuesta, que si bien apunta a lo mismo a largo plazo, en la acción se diferencian bastante. Schopenhauer diseñó un pensamiento que tiene como objetivo no alcanzar los placeres indefinidamente, porque eso es imposible, sino evitar el sufrimiento y la miseria lo más que se pueda. Es así como escribe el famoso manuscrito El Arte de Ser Feliz, que irónicamente no terminó porque murió antes. Este texto contiene lo que para Schopenhauer es la liberación, es la solución a la carga de la existencia. Son 50 reglas que comienzan de entrada avisando que alcanzar la felicidad es algo objetivamente imposible. Luego afirma que la existencia es algo indeseable, pero que irónicamente hay que sobrevivir a ella hasta que se acabe. Como vemos, es verdad que Schopenhauer no es alguien que endulce demasiado la vida, pero tampoco la hace ver más trágica de lo que realmente es. Él no está dispuesto a matar a alguien para evitar su sufrimiento, y ahí tenemos la primera diferencia con Zeke. Zeke tiene un rol mucho más despiadado, porque él mira al resto con superioridad intelectual. Él está consciente de que sabe algo que los demás no, y por eso se permite tomar decisiones sobre ellos, como por ejemplo, terminar con sus vidas. A pesar de que Zeke sí siente una cierta lástima por los aldeanos, es el mismo sentimiento que tendría alguien por ver a un animal atropellado que está sufriendo sus últimos minutos de agonía. Sí, se siente mal, también, le da pena, pero hasta ahí, no logra empatizar completamente con el dolor. Incluso observa ese minuto final, ese último suspiro, como el precio a pagar para liberarse de la condena de ser latinoamericano o eldiano. Revisemos una frase textual de Schopenhauer con la que Zeke estaría completamente de acuerdo. La felicidad de cualquier vida debe medirse no por la cantidad de goce y placeres, sino por el grado en el que ésta se ha mantenido alejada del sufrimiento. Para Schopenhauer, los placeres y la sensación de felicidad no son más que meras escapatorias banales y transitorias al sufrimiento, por lo que en realidad la felicidad momentánea es negativa. Schopenhauer afirma, tal como Emmanuel Kant, que el mundo objetivo no es accesible para nosotros. Todo lo que vemos, lo que existe a tu alrededor, no es más que una percepción subjetiva creada por tu mente. El científico británico Anil Zed, quien expuso en 2019 en el Congreso Futuro de Chile, defendió precisamente esta idea. Kant dice que desde que nacemos hasta que morimos, lidiamos con percepciones de la realidad, pero jamás con la realidad en sí misma. Tal como aquel eldiano que murió creyendo, murió estando seguro de que el último vestigio de humanidad estaba dentro de las murallas. Esta visión de realidad versus interpretación puede ser excesivamente desesperante si es que somos muy positivistas, pero también puede ser liberadora si nos damos cuenta de que podemos escoger a qué ponerle atención y percatarnos de que nada nos limita realmente, sino nuestra propia mente. Es aquí donde Zeke peca de arrogancia intelectual. Él busca imponer su visión pesimista de la realidad por sobre los demás solamente en base a su dominio del conocimiento. Zeke privilegia en exceso la intelectualidad a un nivel antipático, dejando de lado las experiencias subjetivas de aquellos que podrían no estar de acuerdo con él. Si llegáramos todos a la conclusión objetiva de que la muerte es mejor que la vida, ¿estaríamos dispuestos a matarlos a todos, incluso a aquellos que no quieren morir? La legión de reconocimiento que murió a piedrazos, Erwin incluido, jamás entendieron por qué los titanes los estaban atacando. Nunca llegaron al sótano, no supieron de la existencia de otros países y no pudieron resolver los misterios del mundo. Es verdad que pararon de sufrir, pero porque pararon de sentir. Erwin murió con las dudas. ¿Se puede decir entonces que murió satisfecho? Schopenhauer no es tan brutal como Zeke. Él no está dispuesto a matar a nadie. Y por eso, para evitar el sufrimiento, propone una filosofía llamada el ascetismo. El ascetismo consiste en restringir los sentidos, dominar la voluntad y limitar nuestra necesidad por el mundo exterior. En palabras sencillas, le damos vuelta la espalda a los placeres y nos enfocamos más en nosotros que en lo externo. A pesar de que esta es una muy buena herramienta para evitar el sufrimiento, el filósofo entiende que este mecanismo de abandono del mundo material es sólo para aquellos iluminados, como el Buda y sus seguidores. Y es por eso que para personas comunes y corrientes, si se quiere, ideó otra estrategia distinta. Para todos ellos, que no somos iluminados, el consejo es perseguir la felicidad pero con una visión estoica. Y sí, se refiere al estoicismo expresamente. Su invitación es a no ocasionar sufrimiento a los demás, aceptar la pobreza y el hecho irrefutable de que vamos a morir. Para Schopenhauer, un vagabundo saludable es más feliz que un rey enfermo. El filósofo indica, y en esto sí estaría de acuerdo con Sieg, que una vida que vale la pena vivir es una donde la existencia, después de haber sido analizada, fuese preferible a la no existencia. Ese término se conoce como vida eudaimónica. Schopenhauer llega a la conclusión de que el sufrimiento es la base de la vida, y por lo tanto, si se tuviese que apostar, es mucho más seguro decir que es mejor jamás vivir una vida. Podemos decir entonces que para el filósofo, Sieg Yeager tenía razón. Y es precisamente por eso que Schopenhauer estaría completamente de acuerdo con la petición que Sieg le hace a su hermano Eren. Aquí llegamos a la escena que cristaliza completamente el pensamiento del guerrero. Este es el momento más importante en el arco de pensamiento de Sieg. Pon atención. Y Sayama podría perfectamente haber cerrado el arco de Sieg aquí. Síg, podría haberlo matado en la segunda batalla con Levi para convertirlo en un villano despiadado pero incomprendido. Sin embargo, la serie se supera a sí misma al permitirle aprender y dar un vuelco definitivo, para terminar de forma magistral. Irónicamente, con Sieg buscando su propia muerte. Sieg llamando a Levi en su última escena me dolió en lo más profundo. Porque sí, Sieg es mi personaje favorito, pero reconozco que le permitieron cerrar su arco de forma bastante justa, en una mezcla de entendimiento y culpa. Este video es de 2021, por lo que la muerte de Sieg no se encuentra animada todavía. Gente del futuro los envidio mucho, porque estoy seguro de que ese momento es impresionante. Aquí en el pasado revisaremos la escena final del manga que cierra el arco de Sieg. Pon atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que Sieg piensa que su plan de eutanasia era el correcto para liberar al pueblo de Eldia, admite que si tuviese que nacer de nuevo, entonces sí lo haría. Simplemente para disfrutar esos momentos que lo hicieron feliz. Sieg admite entonces que los momentos felices de la vida, esos que ocurren cuando uno no se da cuenta, son suficientes para que haber abierto los ojos haya valido la pena. Sieg llama a Levi directamente, un personaje del cual estuvo constantemente escapando. Enfrentar a Levi es enfrentar el momento final, pero esta vez aceptando que valió la pena el tránsito. El Sieg que murió decapitado es muy distinto que el Sieg que casi muere con una espada en la boca años atrás. Antes de ponerle fin a su misión de vida, que sin saberlo era detener el retumbar que él mismo provocó junto con Eren, Sieg alcanza a disfrutar unos segundos del momento presente. Genuinamente abraza la luz del sol y lo hermoso de aquel día. Y aunque se siente mal, se siente culpable por no haber sido consciente de aquello antes, al mismo tiempo agradece el poder hacerlo, aunque sea unos segundos. Si bien para Schopenhauer, Sieg sí tenía razón, es el mismo guerrero quien se da el mejor contraargumento, porque se da cuenta de que sí valió la pena y se va con esa sensación. Un gran cierre para un tremendo personaje. Sabiendo todo esto, ¿puedes comprender los motivos de Sieg? ¿Puedes llegar a entenderlo mínimamente? ¿O jamás lo perdonarías por lo que hizo? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres ver más análisis de este estilo, comunícamelo con tu like y suscríbete para verte más seguido por aquí. Chao.